Record, record, record. Oh, tenemos la presencia de su eminencia, el doctor Noque, ingeniero en sistemas, tecnología cuántica, salud mental, amigo inseparable, Charlie Sala. Un aplauso para Carlos Sala. The best. Es como Francesco, el Papa Francesco, cada vez tiene un poco la diligencia de hacernos visita papal, y yo estoy muy contento por eso, así que yo voy a dar la bienvenida, si me permitís la tengo que presentar, porque esto no es de todos los días. No, no, porque cuando tenemos visitas así astrales, hay que decirlo. Pero, señoras y señores, estamos acá, antes de presentar a Laura y a Denise, que ya son figuritas repetidas, conocidas, yo ni hablar, arrojado y viejo, quiero presentar a mi amigo, Charlie Sala, un gran trabajador, un gran marketer, yo jodo, pero lo digo en serio. Una persona a la cual, no obstante, a veces, me falta el último switch para conectar peer-to-peer, sería en inglés, es como puente con puente que tiene que estar ahí pegado, es como que, bueno, pero a veces necesito que va para arriba, para abajo, pero está temprano y nos encontramos, ¿no? Yo lo quiero, lo quiero por dos motivos, primero, me soporta, yo no soy un tipo fácil, y él me soporta, me soporta, es muy paciente, yo no lo soy, estoy poniendo más viejo que él, y soy más viejo que él, probablemente, y aparte porque, bueno, tiene un espíritu emprendedor que me gusta, así que doy la bienvenida a Carlos Sala, doy la bienvenida a Laura Robinson, que va a saber que hoy va a dar este webinar, doy la bienvenida a mi gran amiga Denise Bayos, que está, como siempre, con nosotros todos los martes. El tema que va a tocar Laura me parece interesante, me parece que da para mucho, vamos a tratar de hacerlo un poco teórico-práctico, el que quiera interactuar, bienvenido, porque para eso lo damos. Estamos produciendo un montón de cosas nuevas, yo estoy maquinando cosas nuevas, bueno, como siempre, la red da para hacer, para hacer, para producir y para crear contenido nuevo. Esta vez es el turno de Laura Robinson, mi amiga, mi gran compañera de viaje, junto a Denise, que también siempre, junto a nosotros, emprende cada cosa que hacemos, y está siempre dando todo lo mejor. Y Carlos Sala, que yo hacía un chiste, pero bueno, un gran trabajador, una persona a la cual, día que pasa, es día que, cosas que aprendo de él, cosas que pienso muy distinto a él, y yo tal vez me complemento, lo decíamos antes, un poco en chiste, pero buscar la forma de entender su forma de pensar es distinta, igualmente a la nuestra, pero tal vez la diversidad, la complementación de formas de pensar y de operar, y como emprendedor, me gusta porque siempre enriquece a todos, así que lo bueno es que somos todos distintos y tratamos de forjar un camino nuevo en base a la forma de cada uno que tiene para trabajar, y sobre todo las experiencias de negocio, de vida que llevamos todos, cada uno con su edad y cada uno con el viaje que venimos haciendo hasta ahora. Así que sin más, yo he dicho lo mío, he presentado, me quedo en silencio, ahora voy a compartir el Facebook Live en mi muro, así un poco lo demás lo ven. Lau, introducite dos palabritas y si quieren las chicas, antes de introducir a Lau, hablar así ya Lau comience, y yo mientras voy compartiendo la fantasia, ¿ok? Ok, gracias por tu bienvenida. Sí, la roja que tiene Denise Bayos, nuestra roja hermosa y preferida, que dentro de poco tiene una visita que no voy a decir de quién es, pero está muy feliz y muy feliz y muy feliz que es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad, así que te mando un beso enorme, aunque te haya visto hacia atrás, y que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que hoy la roja está más feliz que nunca. Así que, buenísimo, genial. Carlos Sala, ¿qué decirte? Cielete, adorado Cielete, gracias por estar acá. Guillermo, más que un compañero de viaje para mí, Guillermo es mi mentor, es a quien yo me he pegado a su culo desde hace muchos años, en que me ha dado palmadas en el mío muchas veces y me sigue dando, muy a menudo también, y yo, con gusto, le aprieto en las nalgas para que me las dé sin problema. Así que... Estoy preparando algunas cositas, ojalá se vayan dando, estoy cocinando, estoy cocinando muchas cositas, a ver qué podemos sacar de bueno, ¿no? Vos sabés que, cuando dijiste cocinar, me hiciste acordar, y ahora lo cuento para que todo el mundo... Me acuerdo de un video que vos hiciste hace un tiempo, que estabas amasando pizza. Ah, se acuerda. Que era una metáfora, obviamente. Me gusta contar historias mucho, ¿no? De la preparación del bollo de la pizza y demás. Me acuerdo mucho de ese video. Me acuerdo, me acuerdo. Y, bueno, Guillermo siempre, cuando dice, estoy amasando y creando, yo sé que él está amasando, o está haciendo algo en Jari con la tierra, con sus manos. Me gusta el obviar, ¿no? Me gusta hacer ahí... Meter la mano en la pasta, como se suele decir. Claro, pasta cuchinata. La cocina es eso, ¿no? Es meter la mano y crear, eso es lo bueno a mí, lo que me gusta... Tengo que tener tiempo, pero me gusta cocinar, y cuando tengo tiempo, de calidad, me encanta cocinar. Porque es algo creativo, es algo donde pones de tus propias manos y ingredientes, haces algo nuevo, así que sí, me gusta. Estoy cocinando. Sepan que estoy cocinando, a ver si sale algo bueno. Vamos a ver. Cuando Guillermo Molear está cocinando y empieza a salir esa aromita de saborcito, de la comida que está haciendo, se siente a la distancia. Hay una historia, antes de compartir pantalla, hay un cuento muy conocido, una historia muy conocida, que es... Había una vez un país de ciegos, todos ciegos, y dijeron que vinieron dos personas para experimentar cómo los ciegos podrían conocer cómo era un elefante. Porque si bien lo escuchaban, lo podían oír, lo podían sentir algún olor y demás, no sabían cuál era la forma. Entonces los ciegos estaban... ¿Cómo era ese elefante? ¿Qué forma tenía? ¿Cómo se lo imaginaban? Entonces tomaron a cuatro de los ciegos, supuestamente más inteligentes, por así decirlo, como dice la historia, y lo llevaron, lo trasladaron hacia... a tener contacto con el de los elefantes. Fueron cuatro ciegos. Un ciego se aferró a la trompa del elefante. El otro ciego se apoyó, se aferró, digamos, sintiendo la pata del elefante. El otro se apoyó en una oreja, que son grandes las orejas de los elefantes, y el otro en la panza, acá en el vientre del elefante. Ok, estuvieron un rato experimentando las sensaciones con el elefante, y volvieron al país de los ciegos, a ese país. Y estuvieron debatiendo, y entonces uno dijo, bueno, yo estuve con el elefante, que se había apoyado en la trompa, y dijo, para mí el elefante es una serpiente, pero nada más que no se arrastra por el suelo. Dijo uno. El otro, que estaba apoyado en la pata, lo hago más breve, la historia, pero no en la pata, sintiendo la pata del elefante, dijo, el elefante es similar a un tronco de un árbol, nada más que se mueve. No tiene raíces, es como que parece que se mueve. ¿No? El otro que estaba apoyado en la oreja del elefante, dice, el elefante es un animal plano. Y el que estaba en el vientre dijo, el elefante es un animal que es como amorfo, parece como sin forma, pero tiene mucha vida por dentro y además tiene un calor muy interesante, muy sutil, y lo definió así como sin forma mucho. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nada, el Charlie lo perdí muy cuánticamente. Ah, ok. Ahí volvió. Ah, un segundo, un segundo, un segundo. Ok. Entonces, volvieron, estaban discutiendo del elefante, y uno decía, no, que es plano, no, que el otro es, no, que es como un árbol, entonces dije que lo vi como un árbol, yo lo sentí, lo vi, aunque no lo pueda ver, lo sentí de tal manera. ¿Saben qué pasa todavía? Se dice en la historia, en el país de los ciegos, ¿saben qué pasa? Siguen discutiendo todavía cómo es el elefante. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le puede sonar esto? Todavía siguen discutiendo qué es el elefante, de qué forma es el elefante. ¿Ok? Me gustó, me gustó, me gustó, me gusta, la conozco, la conozco esa metáfora, esa parada ya, está muy buena, me gusta, me gusta. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Lau? Vamos a hablar de la importancia de estar presentes, y digamos de qué tiene que ver con eso, con lo que algunos llaman difícil del mundo. ¿Ok? Así que vamos a empezar, voy a compartir pantalones. Ok. Me dicen si se ve, y si se ve la obra, ¿dónde? Sí, perfecto. Ok. Cuando yo comparto, ya saben que no veo absolutamente nada, ahí está, salgo de la pantalla. Muy bien. Muy bien, acá estamos, Laura, Guillermo, Laura última, Denise, Guillermo, Carlos y yo, presentes, valga la redundancia, pero no es redundante, estamos presentes y estamos muy atentos, y estamos aquí, ahora con ustedes, prestando atención a este preciso momento, brindando lo mejor de nosotros, en este tiempo que nos une a través de la magia del alma. Entonces, le vamos a hacer una breve introducción de qué es estar presente en muchas teorías, muchas prácticas, hay muchas vivencias, muchos escritos, muchos gurús espirituales que son seguidos por este presente, despertar, conciencia, llamarlo como quieras, el ahora, el poder de la hora, del cartol, y demás. Pero en realidad, eso es un lado. El estar presente es estar atento, por ejemplo, y se lo puede llevar a la vida cotidiana, como dice acá, ayer es historia, mañana es un misterio, pero hoy, ahora, es un regalo, por eso lo llamamos presente, el ahora. Y cuando hablo de esto, lo que intento comunicarte y contarte es que, independientemente de la situación que estés viviendo ahora, actual, en tu presente, va a determinar, seguramente, aunque yo te diga que vivas el presente y que le des valor a tu ahora. No importa la situación en que te encuentres, si es buena para vos, si es mala, si es más o menos, si es ni fu ni fa, si estás frenado, hay distintos patrones en los que podemos, digamos, porque los seres humanos nos gusta medir, entre comillas, ese nivel es de, o cómo estamos en el nivel de satisfacción y demás, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es primordial esa relación que tenemos con nuestra situación actual, con nuestro ahora. Quise hacerlo un poquito más simple en la comunicación, para hallarmos que el mensaje llega de distintas maneras, por eso quise hacerlo bien, bien simple para explicarme de manera sencilla. qué tiene que ver esto para mí con esto que dicen que es, dicen, es la carrera más difícil del mundo, yo lo hago en tono interrogativo, es la carrera más difícil, esa que tenemos las 24 horas, esa en la que vos decidís, en la que vos tenés que ser tu despertador y que no, qué quiero decir con esto, que vos no seas que no sea la alarma de un reloj el que te levante, ¿ok? Que el despertador seas vos, que vos seas quien te inspires, quien confíes en vos mismo, quien tengas la intencionalidad, la fuerza total de voluntad y de intención de levantarte y comerte el mundo. ¿Ok? Pero lamentablemente, y lo digo así porque se vive como una realidad, muchas personas opinan que es la carrera más difícil del mundo, hay muchos ejemplos de esto. Entonces yo lo que quise decir hoy acá, si vos vas a, ojalá y esto nos, Guise va a reír acá y seguramente quiero que opines, ¿sí? ¿Please? Si vos vas a la escuela y tus padres y bueno, creencias y demás, y tu historia de vida, si fueras a la escuela si ponemos el ejemplo de un día en la vida de una persona tiene distintas asignaturas que ojalá no seas el enseñador en el colegio. Yo no digo que el colegio esté mal ni la facultad esté mal, pero pienso que han estado desactualizados en muchas cosas, en enseñanzas que quizás buscamos por otro lado, la hemos suplantado por otro lado. en otro lado. Esto no te lo enseña un matemático, no te lo enseña en ninguna facultad. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos a hacer asignaturas en esa carrera que dicen que es la más difícil del mundo, que es nada más y nada menos que el cheque de 24 horas que tenés todos los días, ¿no? Y esto se aplica en tu vida personal, en tus negocios, en tu entorno, en exactamente todos los roles que cumplís vos como persona. Entonces, si yo tuviera que llevarlo a una asignatura, ¿no? Como nos decían en la facultad, ¿se acuerdan? O en la universidad. Vida personal 1, las materias, las correlativas, vida familiar 1, vida laboral 1, emociones 1, pensamientos, creencias 1, patrones de conducta, tu elemento, tu pasión, tu talento, que es realmente lo que va a identificar y la identificación de tu ser. Que en realidad es la materia que deberías cursar y cursar y cursar y cursar y cursar y cursar todos los años hasta que la... Porque de ahí empieza todo. Entonces, si tuviéramos que ir a una universidad y hubiésemos aprendido esto, seguramente que va con nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias, esa emoción que crea un pensamiento, que después crea una reacción y además, y nos deja con... Y nos deja lo hablo en plural porque a todos nos ha pasado con tantos cargas y con tantos abrojos pegados que si tendrías que entrar en esa facultad ahora, tendrías un poquito de miedo porque al ir pasando las asignaturas, esos profesores, entre comillas, que pueden ser mentores, te van a ir como sacando con abrojo, te van a ir desabrojando, desechando cosas que vos pensabas que te eran útiles en tu vida. Por ejemplo, en un día de una persona, vamos a poner el ejemplo de un día de una persona que no es muy feliz. La primera asignatura, el que tiene el primer rol que tiene es levantarse con él a las 5 de la mañana no sé qué porque es padre, por ejemplo, padre soltero, no madre soltero, padre soltero, y de ahí tiene un trabajo para cumplir en tal hora y en tal hora, que es barriendo pisos y demás, por ejemplo, pero él lo hace desde otra expectativa, lo hace barriendo a piso para que otros después no tengan que barrer. Mirad el cambio de pensamiento, cómo uno puede cambiar su forma y por la borda lo que no te sirvió hasta ahora porque para mí no es casualidad que todo el mundo está en búsqueda de cosas distintas o en forma desesperada y con manotazos de ahogado a veces diciendo ok, busco otra forma y busco otra manera porque no puede ser esto, no es lo que yo quiero. ¿Saben lo que pasa? Que si vos no sabés por lo menos lo que sos o estás indagando por lo menos quién sos, que algunos me dicen pero Laura es como que me voy a ir para atrás en camino reverso no me voy a ir en camino reverso es para adelante y qué quiero y cuando se ponen a pensar realmente que quieren a conclusión que a veces llegan las personas en realidad no sé lo que es mejor para mí ok, para mí eso es un gran avance ahí dimos bien en estas asignaturas ok se entiende ¿se entiende hasta ahí lo que estoy expresando o lo estoy diciendo medio confuso? ¿lo está clarito todo? completamente ok no comentan de momento si está el chat espera estás hilando es muy conceptual yo creo que tenés que bajarle un decibel porque Lau tiene un nivel de abstracción que creo yo no bueno yo lo entiendo porque trabajo hace muchos años y aparte soy muy abstracto a veces por ejemplo a mí no me entienden entre comillas porque soy muy metafórico muy abstracto y bajo trato de ser más directivo cuando me sale porque soy conceptualmente más de abordar como la aborda Laura y no siempre todo es lineal trabajo mucho con conceptos con metáforas y hay que tener un nivel de abstracción tal para entenderlo que no todo el mundo tiene ese pensamiento a mí me gusta Lau tal vez ponelo más ejemplificador por momentos del concepto bajarlo al cooperativo porque desde mi punto de vista a veces no todo el mundo tiene un pensamiento tan abstracto como el nuestro nada más me encanta ok esto debería ser digamos si yo me voy a la igual voy a seguir acá ¿no? pero si me voy a lo anterior cuando yo digo 24 horas estudia y te doy un ejemplo te doy un ejemplo mío eso me levanto a la mañana si yo me levanto a la mañana y mi despertador es ya desde el vamos no arranqué tendría que haber arrancado de dormir ¿sí? me duermo que en esos valiosos minutos antes de dormir me tendría que decir ok me duermo tranquila vamos a hacerlo así me duermo tranquila me duermo con la mente despejada ¿sí? sin conexión o nada hago alguna meditación o no pero realmente a la noche descansa mi cuerpo descansa mi mente descansa todo me levanto cuando yo digo que el despertador no sea la alarma de mi teléfono que el despertador sea yo con ganas de levantarme sea yo con ganas de levantarme yo quiero levantarme ¿para qué quiero levantarme? ¿por qué quiero levantarme? ¿qué quiero hacer ese día? ¿qué es lo que me mueve? a mí si yo tuviera que ir corriendo a la facultad para que me enseñen estas cosas como por ejemplo si los llevo asignaturas de una carrera y me dicen si vos asistís acá vamos a sacarte todas esas creencias que hicieron que vos en tu vida personal creces en cuanto a la relación tuya con el dinero tuviste un padre que no sé qué te golpeaban ¿no? vamos a hacer ejemplos así porque son los que más los que más digamos se llegan a interpretar mucho mejor entonces vamos a sacarte vamos a liberarte de ese peso a que te anotás vamos a liberarte y ayudar a liberarte de patrones de conducta que ya los tenés incorporados pero también te vas yo Laura sé sé la responsable de que haya sucedido todo eso en mi vida y la responsable de cómo yo me relacione hoy con mi día a día soy yo va a depender de mí siempre depende de mí entonces yo me levanto hoy y digo yo hoy quiero por ejemplo si vos tenés un hijo que lleva al colegio quiero llevar a mi hijo al colegio agradezco porque lo tengo que llevar al colegio le doy gracias por eso tengo muchas energías porque lo voy a llevar al colegio estoy en proceso prepara quiero llegar quiero lograr tal cosa y me desapego del resultado que es ir al colegio despertarme a las 5 de la mañana ¿ok? de todo es el cómo no es un trajín para mí esa rutina no es un trajín esa rutina no es una pesadumbre porque también tenemos la palabra rutina como algo pesado como algo que agobia como algo que cansa ¿no? porque vivimos porque vivimos bajo ciertos patrones y creencias que nos llevaron a ser lo que hoy somos Laura que dice ok yo no esto que hasta ahora logré yo no no quiero no lo quiero me lo deshago lo tiro lo tiro por eso digo que estar presente y estar atento a mi vida hoy es decir a mi hoy a mi ahora es decirle sí ahora también le pueden decir pero Laura yo cómo le puedo decir sí a una realidad que para mí hoy no es buena o económica o sentimental o en el trabajo vamos a hablar del trabajo en el mío en el de Guillermo en el ok cómo me podés decir eso si yo realmente no es lo que yo quiero ahora y hoy estábamos hablando justamente de una reunión previa de eso y me enredo mucho en el cómo hacerlo porque quiero llegar a este resultado y entonces me agobio y me frustro y siento realmente me siento muy conexionado por mi entorno y demás mejor me voy de otro lado que es más fácil me lo dijeron ok pero porque en el fondo el único miedo que tenía esa persona era enfrentarse a una cámara en ese momento mirá lo fácil que es si vos decís que tu relación con el ahora independientemente de lo que suceda le decís sí estás diciendo que sí a tu futuro simplemente lo estás trabajando desde ya desde ahora estás trabajando lo que viene siempre desde ahora ¿vamos hasta ahí? sí mira por ejemplo podríamos poner algo simple ¿no? en la vida cada uno se lo responde a sí mismo ¿no? ¿con qué propósito nos hemos levantado hoy? y esa es una pregunta que a mí me cuesta no obstante lo trabajo todos los días decirlo es una cosa trabajar hoy estar presente tener aquí ahora esto es un trabajito que yo creo que me faltan cuatro encarnaciones para trabajar a mí a mí personalmente pero sería bueno preguntarnos hoy con qué propósito nos hemos levantado y ahora digo Europa porque estamos ya a las 11 de la noche con qué propósito hemos vivido el día y si hemos dado un sentido ese día que por ahí mañana mañana no te despiertas no está dicho no está escrito no tenemos un contrato con el jefe arriba que nos dice que mañana están huidos me quedé pensando un post de una amiga mía que la vi hace media hora y me quedé relacionando eso de la hora ¿no? escribo un post hace un post en Facebook de una amiga mía que está acá en Italia en Como en Argentina donde publica el domingo que bueno pone dos fotos de su abuela italiana que vive en la Argentina y otra abuela de origen italiano también que vive en la Argentina que son digamos dos señoras grandes de edad y que le hacen el pésame porque se había muerto yo me quedé con la duda y no dije nada porque no sabía si era su abuela o la otra señora dos personas mayor de edad que conozcan las dos familias ¿no? y me al final intuía que era la abuela de ella de mi amiga porque le hacían condoleanzas a ella porque yo no quería meter no quería hacer cagadas y y sepultar a una persona todavía viva ¿no? y quedé pensando bueno estuvo hasta hace una semana ahora ya no está más tenían a veintipico de años hablábamos hace un ratito se fue bien porque a veintipico de años se fue derechita en pie cagando pedos a todo el mundo como era su estilo y estaba perfectamente de salud en una semana ¿cómo se tendría que haber ido? digo que bueno se fue así ¿no? y un poco la reflexión de Laura es ¿cómo hemos vivido el día? ¿qué hemos hecho el día? si fue un día que hemos tirado así para adelante doce, trece, quince horas ¿fue como fue? ¿o hubo una intención desde el primer minuto en decirme quiero hacer esto voy a hacer esto decido hacer esto enfrento el día con este propósito porque mañana podría ser simplemente tarde en lo que hagamos en lo que decidamos esto es un poco el ejercicio que propone Laura de estar presente ¿no? porque parece como que todo es postergable para mañana bueno, mañana será mejor mañana podrá cambiar algo y es verdad mañana pueden cambiar mil cosas para bien o para mal lo importante es que es un ejercicio dificilísimo desde mi punto de vista que seamos conscientes que lo que cuentas ahora en este webinar bueno, lo que está dando Laura y tratar de estar presente con alguna reflexión que propone Laura para que nos sirva de estímulo que ayer ya está mañana no sé tengo un montón de planes cuando dije estoy cocinando ahora presente y futuro pero no quita que cuenta en este momento lo que está pasando y cuanto más seamos conscientes del presente que es un ejercicio re difícil más aprovecharemos de forjar nuestra vida para nuestro futuro es decir el futuro no es otra cosa que ladrillitos que ponemos en un presente y que le vamos dando forma para que nunca sea una vida de espera que esa vida de espera a veces pasan a veces no se dan nunca a veces se dan a mitad o de una forma muy distinta creo que eso es lo que lo que Lau propone que parece algo tan descontado como el 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 Nesquik a la mañana con con leche y de descontado creo que no tiene nada me parece brillante me encanta lo que vamos a hacer es un tema que se toca muy a menudo y mucha gente y no es de ahora desde hace muchos años no es la mayoría pero sí en la mayoría de las personas no es la mayoría que se está centrando mucho en el desarrollo personal el desarrollo el desarrollo integral como persona entonces yo creo que sí se puede hacer pasito a pasito ¿sí? esto no implica que vos hagas trájate y ya está y toda la mierda tiralo porque no es fácil no es fácil el desapego pero vamos a hacerlo pasito a pasito y se puede hacer perfectamente se puede hacer esto la voy a pasar entonces cuando yo digo para hacerlo acá creo que es más clara todavía hay algunas claves hay algunas claves que sí te pueden ayudar una creer en vos creer en vos creer en ti confiar en ti confiar en vos ¿cómo? podés detectar que algo que se te ocurre una emoción un pensamiento algo que se te ocurre está bueno porque te vibra te vibra el cuerpo te da mariposas en el estómago te divierte la pasión ese es tu elemento ese es tu elemento ese es tu talento esa es tu pasión confiar en ti no te cuentes cualquier historia todo lo que sea visto es fácil todo lo que sea negativo para vos eso no sirve eso no sirve cualquier historia que te cuente tu cabeza o que te cuente vos que sea negativo para vos y que te cause pena angustia tristeza lo que sea no es para vos ahora si te produce como miedo y esto y que el otro quizás sí porque es como natural que si te enfrentas a algo que no conoces eso de mal miedo un poquito entonces primero confía en vos confía en vos porque es la base de toda intención no juzgues es lo mismo para mí que prejuzgar no juzgues ni a vos mismo empezando por vos no te juzgues no te culpes por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa si eres responsable de tu vida si tienes los mandos y si eres el reflejo de todo lo que has creado pero eso no implica que seas el culpable no juzgues y tampoco eres nada por supuesto tenés alguna duda yo tengo alguna duda guillermo papapapapa duda no juzgando duda quiero aclararla no te quedes con esa duda nunca no te sirve si después la cabeza te la sigue contando de riesgo otra historia si das siempre lo mejor de vos si vos sabes yo quiero dar un webinar y lo voy a hacer dando lo mejor de mí hoy a pesar de no sé estar ingripada con él que es una realidad supuesta de mi herpes hermoso que ven acá y este que el otro voy a dar lo mejor de mí si yo doy lo mejor de mí a cada momento seguramente serás cada vez mejor en todo y seguramente lo vas a disfrutar y seguramente el resultado va a venir para el individuo el resultado lo que haciendo y creando y cocinando como dice manera negativa de decir bueno tenés cuidado porque pasás por abajo del puente y te podés arrastrar va no y yo le respondía siempre que tus palabras no sean sentencias que tus palabras sí son sentencias y honrá esas palabras honrá así con hechos honrá así con hechos con ética con moral ok con valores de los buenos y sea auténtico ese es tu verdadero sé auténtico o sea mantén un poquito más los oídos abiertos los ojos abiertos y un poquito más la boca cerrada puedo hacer todo lo que usted quiera Mastro mira les voy a contar una cosa que 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 me quedo con todas estas palabras así las voy parafraseando y ejemplificando eh saben que hicimos un evento ¿no? en Barcelona Laura trabajó muy activamente Denise trabajó muy activamente Carlos Salas trabajó muy activamente yo estuve presente y una de las personas que había comprado eh la entrada no pudo venir se las voy a contar así rato pero porque es interesante eh esta es una persona colombiana eh compra la entrada y no y le digo ¿por qué no te vienes a Barcelona? es vive en España no es español ahora les cuento un poco su historia y me dice bueno deja de ver si puedo el sábado puedo pedir un cambio de turno porque yo el sábado por la tardecita o noche tengo que trabajar ok pide me dice Guillermo no hay caso no hay caso nadie me hace el turno nadie me hace el cambio porque estaba el partido de Real Madrid Juventus y por el fútbol nadie le daba el cambio toma por culo se quedaban todos en su casa ok bueno no importa ya veremos la bala buscaremos la forma hablo con él el lunes o el martes y le digo mira Iván hay que darle caña acá porque tienes te ofrezco esta oportunidad puedes hacer esto y me y un poco en el discurso que me lo dice él me dice haciendo parafraseando un poco el crey en ti no te cuentes cualquier historia ¿no? le digo ¿a qué te dedicas? bueno tengo 61 años eh soy colombiano vengo he estado muchos años viviendo afuera de mi país soy un ingeniero electrónico y cuando le digo bueno dale haz esto haz lo otro así te ayudo tengo ganas de ayudarte eh trabajamos juntos aprovecha este plan de trabajo esta oferta porque la estoy cerrando y bueno la fui tirando perilungo perilungo después como yo les dije antes ¿no? en un momento yo pierdo la paciencia eh y en parte su discurso me dice pero bueno yo le dije te quiero ayudar quiero hacer esto le comenté un poco me dice lo que hace digo es bueno ese negocio lo podemos dar una vuelta eh me dice yo antes lo hacía bien ahora se me bajaron la cantidad de clientes entonces tengo que hacer este trabajo y le digo iban y él se auto se autodefine joder ¿qué quieres que hagan con un negrito como yo colombiano que está por acá ¿qué haciendo? digo sacate esas sacate esas palabras de encima cuando hablas conmigo negrito no negrito colombiano argentino me da lo mismo si tienes algo para ofrecer y es bueno y yo entiendo que es bueno lo que ofreces porque es un servicio que al final está muy en desuso y no sabes ni dónde puedes terminar a pedir ayuda por ejemplo cuando se te rompe un ordenador una computadora tu trabajo que se dedica mucho a reparar ordenadores computadoras es como el oficio de que yo te dijese se me rompe una persiana ve a llamar a alguien que se te rompe la persiana no sabrías ni por dónde sacarlo no sabrías a quién no tendrías una persona de referencia a quien pedirle que te venga a arreglar una persiana porque son esos oficios un poco que como las teles las teles las terminamos tirando y compramos otra no se te viene más en la cabeza de arreglar una tele el ordenador no es tan así porque por ahí se clava no va el sistema operativo y uno lo quiere reparar porque por ahí es suficientemente nuevo tienes un mes un año dos años y no lo tiras y acá un poco la primera cosa que le dije es empieza a creer un poco más en ti yo creo en tu oficio si no dice sustancia te diría estás tratando de venderle helados a los esquimeses pero no es así y un poco deja de juzgarte tan severamente también le digo Iván te lo digo una vez te lo digo dos veces avanza y cierra esta oferta porque te la cierro y me empieza a cuestionar muchas cosas y digo mira Iván tal vez a menos por mi forma de ser te digo si quieres que te ayude tengo pensado esto y quiero hacer esto esta es la forma en la cual yo te ayudaría ahora lo haces tú o si tú crees que estás bien así como estás terminarás en el hoyo donde estás tú ahora y así te morirás en ese 61 años no tienes 20 te recuerdo decir que bueno ¿qué me dices? que soy viejo macho 61 años no tienes 15 años o aprovechas este tren a ver si te puedo dar una mano y sacamos adelante en un año este proyecto o no sé cuánto cuánto tiempo crees que tienes toda la vida para hacer tus cositas o vas a estar trabajando un sábado a la noche toda la puta vida porque nadie te hace un cambio porque no puedes decir tú un sábado durante el día de tomar una formación o un helado con tu familia porque no puedes y registra un poco porque el tiempo pasa macho así que si la coges bien y en un momento me cuestionó dos o tres cosas y dije mira Iván te hubiese ayudado lo siento pasa el turno y buenas noches y seguirás en tu hoyo así se lo respondí al otro día respondió rápido bueno bueno Guillermo sacamos pongamos al final se volvió a meter en la licuadora y dije bueno arranquemos empezó a a pagarme parte de la formación y ahora completémoslo ¿no? ¿por qué digo todo esto? porque al final en el presente en el cual yo lo vi en lo que yo he tomado como él digo Iván tienes ya una edad no sé si es mucho o poco cuantificala tú en términos absolutos 61 años son 61 años no son ni 20 ni son 80 61 no sé cuánto crees que te quede de vida útil con salud no sabes mañana por ahí te caga con un ictus no lo sabes o por ahí no te mueres a los 90 años como la abuela esta amiga mía así paradita entera hasta un día cagando a pedos a medio mundo y el día que se va se va y ojalá que te pase eso pero no lo sabemos es decir que la vida todavía como para vivirla en plenitud y salud es ahora cuando lo vas a hacer las cosas te estoy diciendo tienes un proyecto te estoy diciendo que te puede ayudar tienes unos beneficios es decir esas son las cosas en las cuales yo creo que hay que estar presentes porque son pequeños destellos de lucidez donde si uno lo quiere lo está buscando y se presenta como hay oportunidades también es el presente de ahora que uno tiene que entender qué está haciendo a dónde está parado hacia dónde está yendo para que un día no sea igual a otro una oportunidad no sea igual a otra una instancia donde él se autojuzga como el pobre negrito colombiano digo qué tienes de pobre qué tienes de negrito y si eres colombiano eres bueno te has pelado el culo con una universidad en ingeniería mi hermano es ingeniero electrónico solo Dios sabe lo que ha tenido que hacer para recibirse como ingeniero electrónico tiene que tener un cierto cráneo simplemente para terminar la carrera porque es una carrera difícil te digo por qué tenemos que por qué por qué somos buenos para dedicar tiempo a los demás en el trabajo en lo que hacemos y no logramos darnos un espacio odierno cotidiano para entender dónde estamos parados y cómo estamos utilizando el día desde la cosa más simple que es hacer una tarea como llevar a un niño al colegio o pequeñas decisiones que podrían llegar a volver más interesante el día y el porvenir es decir el día fija lo que también podríamos hacer mañana pasado un poco decía eso en relación a lo que ponía Laura creer en tu historia es decir yo puedo ayudarte a armar tu historia ahora tienes que ser el primero en que crees tú y yo no puedo hacer el salto por ti y me tuve que chivar lo tuve que literalmente colgar y decir mira no me hagas a mí las cuentas en el bolsillo porque si quieres que te ayudes es así si no si quieres hacer la matemática visto que no es una opinión en Italia en Colombia en España es igual este número va así si quieres te ayudo y te pones 500 en el saco y si no macho yo mi vida me la sé ganar a mí me resulta que tu vida no te la estás ganando como tú quieres entonces si la entiendes cógeme ayuda y si no cada uno y le va a hacer lo que quiera tuve que ponerlo a espalda contra la pared para que hiciera un salto para atrás y de vuelta para adelante pero por su propia naturaleza me dice soy terco es lo mismo que soy terco cuando hay alguien que te está tirando un guante y cógelo que te tengo que mandar algo como los príncipes y los reyes rojos y que vengan los caballitos y que salgan a la carroza macho no funciona así la vida entonces has hecho esfuerzo llegas hasta acá y el último paso no lo das y te digo lo que tienes que hacer y me das vuelta y te tengo que percibir como un testimonio de Jehová no yo no soy así si alguien me ofrece algo y considero que bueno listo ya estás vienes de un camino termina de hacer el salto esas son las cosas que nos cuesta mucho y por eso se vuelve crítico se juega a sí mismo se desvaloriza no hace las cosas que tiene que hacer en el momento y lo tengo que hasta casi poner la espada contra la pared y lo tuve que arrinconar y decir mira ya sabes que ha perdido porque ya me había girado los huevos y digo listo haz lo que quieras es tu vida mi vida la tengo más organizada y puedo elegir más que tú te quise ofrecer esto visto que lo has buscado me has seguido me has pedido has comprado adentrado en un evento y no haces el salto no te entiendo la verdad 2 más 2 en mi casa debería dar 4 como en la tuya no te entiendo ¿qué pasa? es un problema de dinero dime cuál es el problema lo vemos mañana ha pasado el niño el perro basta lo quieres hacer lo haces si no no me no me franeles tanto porque es tu vida la que sigue quedando igual no la mía si no eres tú pasará al otro y bueno al final lo hizo digo a veces tenemos que actuar así indudablemente sí porque no no tiene presente su instancia hoy yo viéndolo de afuera porque me es más fácil no verlo a mí mismo sino a otro digo joder no te das cuenta que te está pasando el tiempo que no tienes más 20 años y que un proyecto que te gustaría un poco integrarlo más para trabajar de tu casa no te necesitas hacer un turno de noche podrías integrarlo con algo que sabes hacer tienes talento lo has hecho en Colombia te ha ido muy bien y ahora no logras un poco retomar ese hilo para poder integrar trabajo ingresos una profesión eres un ingeniero no eres uno cualquiera no conozco a que todo el mundo sea ingeniero de profesión entonces me parece que tienes algo para dar ¿no? que hace falta para que des el salto y un poco creo que todo lo que puso Laura acá tenía que ver con él ¿crees en él? ¿crees y creía en sí mismo? no normalmente no jugarse ese primero que se criticaba ¿qué posibilidad podría tener un negrito colombiano? joder eres un ingeniero que sea negro violeta blanco cambia poco yo puedo ser un blanquito argentino o ítalo argentino no sé no soy ni mejor ni peor por un negrito colombiano entonces un poco esto de dar lo mejor eso alguien te está dando algo no sé si lo que tengo es para lo mejor o lo peor te estoy dando algo cógelo lo has buscado cierra 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 el círculo lo has iniciado ciérralo y si no no des vueltas en algo que tienes que decir sí o no seco ¿por qué te tengo que perseguir? ¿por qué no eres capaz tú de dar el salto? indudablemente no somos capaces de dar el salto por eso a veces mi trabajo que soy medio bulldog soy medio medio dogo voy al cuello porque voy al cuello y directamente lo tengo que poner a espadas contra la pared y decir o tomas ahora esta oportunidad o te dejo y así fue cuando dije basta has perdido tu turno ahí empiezo a hablar de vuelta digo joder no es posible y sí bueno y seguimos estamos en ese medio no volvemos a retomar paso ya algo de dinero y ahora hay que completar un poco toda esta formación pero me parece que y fui auténtico joder por dinero por no dinero las cosas que tengo que decir las digo y lo que creo que es bueno para ti si hay un negocio de por medio lo digo lo que no te digo no veo no te veo no es tu momento está totalmente fuera de lugar o no te puedo ayudar directamente así que quise quise poner un poco en esta filmina que me vino la imagen de Iván que considero que es una persona que tiene mucho para dar que considero que habrían muchas personas que se podrían servir de su trabajo de su talento de su profesión de lo que más le gusta de algo que podría generar buenos ingresos sin tener que cambiarle su propio tiempo trabajando de noche y renunciando un poco a una vida familiar un poco más más ecológica pongámosla así no hay nada de malo ok así que tenía ganas de compartirle esto chicos que a veces un poco nos olvidamos estas pequeñas cositas y es el día a día no hay mucho más misterio pues si no es hoy es mañana y todos los días se presenta la misma situación disfrazada después de de situaciones distintas tienen nombres distintos o problemas distintos pero es como que nos cuesta y a veces si estamos de afuera nos es más fácil verlos en el otro así que nuestro deber es primero con nosotros y al que lo vemos de afuera decirle por qué usas tu tiempo así por qué te menosprecias así por qué te juzgas tan severamente para algunas cosas pero no te das cuenta que tu vecino está 10 veces peor y por ahí se la pasa 10 veces mejor que tú y no se juzga tanto entonces bueno me parece bueno lo que el agua ha puesto acá como base como ejemplo ¿ok? además está muy bueno el agua porque es un ejemplo real tal cual y es como decir no, esa persona necesitó que lo pongas entre comillas acá como este el cucho entre la espada y la pared pero porque estaba acostumbrado de esa manera entonces digo ¿no? si hasta este momento no te funcionó todo lo otro y a la gran mayoría no porque no te lo vas a sonar hacerlo de una manera distinta y aparte porque nos estamos yendo chicos es en el momento nos vamos nos vamos de acá nos vamos es en horizontal así posición horizontal te vas a morir pero más vale entonces que hagamos algo por el cual valga la pena dejar el pellejo no importa si sale o no sale o esa no es la mega super oportunidad de tu vida seguramente estás buscando algo y no se ha dado bueno cuando hay algo que tenga el atisbo de idea de proyectos de situación que es mejor de lo que tienes y un cartucho yo se la pondría ¿por qué? porque mañana por ahí otro por ahí no te pasa por los próximos 10 años y la vida pasa y nos iremos y si nos vamos a ir más vale que prefiero un día de león y no 100 de ratón uno uno de león ese es mi estilo uno de león y no 100 de ratón y es lo que yo invito a hacer las personas que vivan un día de león aunque no sea que no salga ese león que llevamos adentro no importa vale la pena intentarlo vale la pena forjar ese animal contemple porque estamos viviendo si no días de ratas y de rata no hay nada de malo pero es como que todo por abajo todo subterráneo todo escondido todo todo que no es auténtico todo que es lo que lo opuesto que querría hacer o no se integra exactamente con lo que me gustaría hacer sentir producir estar activo poner energía entonces es como que todo siempre viene postergado para un futuro y mañana y podré y al final el dinero estaba el dinero estaba y tuve que apretar sí y por qué no lo has puesto antes por qué te tengo que poner un tiro en la cabeza para que hagas lo que tienes que hacer por qué te tengo que entre comillas dejar abandonar y dejar tirado en tu hoyo como estás y si no es un hoyo más vale que te la pases bien porque es tu vida no la mía yo la mía me la gano por mi cuenta y si tuviese necesidad pido ayuda y si alguien me la ofrece la cojo y si no me interesa pero no no dedico ni 15 minutos de mi tiempo porque no lo dedico es decir ahí tenemos que ser coherentes si no va afuera y si va adentro y además no menos menos pasa y los ivanes cuántos ivanes sabrá por ahí y se quedan comienza como y le dije que no está y al seguro cuando está él solito dice ¿por qué miércoles no lo hice? ¿por qué no probé? y es una persona que realmente tengo ganas de tengo me gusta el desafío tengo ganas yo creo que podemos hacer un buen trabajo el Chris no lo sabe pero Chris preparate porque voy a hacer quiero que le hagamos un sitio quiero que venda en red creo que un servicio de alguien que repara ordenadores yo se lo dije yo tengo un amigo mío en la agencia amigo en la agencia no damos un servicio de reparación de ordenadores porque pasa seguido y si como no queremos mezclar un poco las cosas mandamos una persona que se dedica a eso entonces tienes un problema con tu PC las redes todo el rollo te mando al Giovanni el Giovanni que te pide lo que te pida es un problema de él es un negocio de él si por ahí nos quieres dejar algo déjanos algo pero si no arreglate tú con nuestro cliente y yo sirvo a nuestro cliente por lo que nos pide proyectos digitales sitios webs campañas lo que sea un proyecto publicitario pero cuando a mis clientes le me piden mirá me pasó me pasa esto aquí me puede mandar y le mandas a una persona que es competente fantástico le digo y sabe lo que hace él como servicio que lo querría hacer si yo eso lo hacía también antes en remoto no hace falta ni siquiera que te muevas de tu casa vamos a trabajar fuera de tu casa en remoto entro en tu ordenador si no es de hardware de máquina de cierro si es de software si es problema de sistemística bueno simplemente entro podría decir ok dejar así como está vamos a reformatear la backup se mete pum y se pueden dar mis servicios en remoto tú en tu ordenador entro en remoto en tu ordenador hago lo que tengo que hacer y trabajo a distancia reparando un bien que tienes que es un ordenador que necesita trabajar y alguien a distancia te lo puede reparar que más hay negocio si hay posibilidades se puede trabajar en cualquier parte del mundo es decir que es como que que bueno cuando hay sustancia hay que darle y hay que empujar y hay que creer en algo y si eso es lo que tú sabes hacer adelante empújalo joder deja la piel por eso y retómalo te ha ido bien en su momento y ahora hace tiempo que vas en caída libre vamos a recuperar el terreno vamos a hacer de su negocio porque creo que hay espacio porque la gente necesita ese servicio simplemente porque todos tienen un ordenador y tienes potencialmente a no sé un habitante sobre dos en tu país nada más para sacarle jugo y pedirle dinero para reparar que tarde o temprano un ordenador se caga o el sistema operativo lo tienes que va a capear y volver a reinstalar porque está cagado a palos y está en conflicto es la cosa más normal del mundo por cómo hoy funciona el ordenador que le ponemos programas y programas y programas y va en conflicto bueno en el momento hay que hacer limpieza limpiar la azotea eso sería un servicio de base que podríamos dar perfectamente y se hace entonces como ven no hace faltan cosas milagrosas en la vida para hacer pequeños grandes cambios y acercarse más al presente a lo que nos gusta hacer a lo que sabemos hacer es decir tomé ese ejemplo tan banal y tonto pero creo que está instalado en la vida de cada uno de nosotros y cada uno que se lo haga un poco auto-ejemplificador y que se ponga esa pregunta cómo has transcurrido tu día qué propósito le has dado y si le has dado un sentido a tu día si le has dado sentido un propósito un poco a lo que Laura propuso en vivir a estar más presente con tu esencia con tu persona y con un poco en la relación que tienes con la vida en tus tareas diarias en tus proyectos que tienes o que quieres lanzar claro es la verdad que es genial es como dijimos acá esta me la salte para no hacerlo tan largo que no sea esta esta no es la carrera más difícil del mundo no lo es de verdad que no lo es y si ves a personas que realmente saben un poquito más de vos en algunas cosas y saben como la azotea se limpia y se saca un poco el polvo de la azotea y sabes distinguir una buena oportunidad de una más o menos ok perfecto el camino es tomarlas te pueden frenar mil cosas y ya no puedes hacer muchas cosas y no para seducirte ni para convencerte sino para decirte por ese camino creo que tenés todo el potencial para hacerlo entonces por eso si no no lo haría por eso dice si soy auténtico por eso puso ese ejemplo en este momento concuerdan conmigo que hay un servicio detrás hay un trabajo tiene una buena formación es decir nada que no te tengo que decir que me has dicho tú que lo has hecho en su momento y tenías 20 25 clientes ahora cuántos tienes 4 o 5 bueno vamos a pescar esos 20 que faltan ¿no? lo has hecho una vez volvamos a retomarlo al revés más que nunca la red se presta para dar un servicio como eso ¿por qué? porque ese es necesario a veces es como hacer ¿viste el F5? el refresh que tenés que hacer es un refresh todos los días es un refresh si te viene un refresh en tu vida en ese momento como fue el evento de Barcelona tuviste un contacto vino todo por una serie de estrategias y demás pero te contactas con un ser humano en frente que sabe lo que necesitas que ve en vos lo que vos no estás viendo ¿no? es que vos no crees en vos es decir es como a mí me ha pasado y quizás me vuelva a pasar no sé pero cada vez esos momentos son menos por eso te digo no quiero estar presente ahora quiero lograr todo ahora quiero que los resultados lleguen ahora bueno para ese es también contarte cualquier historia ahora ya en este momento ya lo quiero todo que es genial y después ay no lo tengo qué horror qué cara que soy no es paso a pasito y no voy a cantar la canción porque es así es es paso y darle la mano a quien le tenés que dar la mano que también es una acción de humildad y de grandeza de tu parte a dar la mano a de alguien que sabe y ve en vos lo que vos no estás viendo y te dice abrir los ojos entonces lo único que tenés que hacer es nada más y después te vas a llevar por esa corriente eso también se le llama en el libro de tu elemento que es muchos años atrás que en realidad son historias de distintas personas con distintos objetivos distintas opiniones lo que sea todo distinto y sin embargo los une algo en común por ejemplo en la actuación como cuenta este libro de Meg Ryan que ella era muy tinegio tenía pánico al hablar fue elegida para darle speech cuando se graduó y se paralizó y no pudo hablar y la mamá la sacó de ahí porque realmente volvió a sentarse y me rabia y me quería ser escritora y para eso dijo voy a pagar mi carrera como escritora haciendo casting y qué sé yo y era súper tímida y tenía pánico ese único total y qué encontró ahí gente que disfrutaba haciendo lo mismo que ella 12 horas de grabación y se reía ni esto que lo otro y ella se disfrutó su ambiente su tribu que es gente que comparte a pesar de tener distintos intereses objetivos que pueden ser distintos negocios distintas formas de vida distintas formas de pensar y de emocionarte porque no todos nos motivamos por lo mismo pertenece al mismo lugar a la misma tribu ese es el concepto entonces en nombre de todo el equipo de expansión yo te quiero dar las gracias y por eso pongo este reloj que honres esas 24 horas que las honres y que nos den la oportunidad y nos den la oportunidad a nosotros de conocerte ¿cómo? ¿nos mandás un whatsapp? bueno en este caso yo porque te doy una sesión conmigo de coaching una una gratis una a través de un contacto que es el whatsapp mío Laura Denise o Guillermo en este caso el de Carlos me faltó sorry Carlos ponelo en el chat entonces quiero hacer contigo quiero más información Laura Denise o Guillermo y nos mandas un whatsapp con tu nombre tu mail ¿sabes por qué tu mail te pidió? porque te puedo mandar un reporte un reporte que tengo preparado para este webinar es un resumen más o menos y de cómo puedes ir aplicando esto paso a paso en tu día yo quiero que te vayas con las manos vacías por así decirlo con el saborcito yo sé que esto puede sonar a mucho y mucha información yo sé que hay mucha gente que no y quizás un reporte personalizado te puede ayudar entonces si tomas contacto con nosotros quieres el reporte quiero una sesión contigo quieres el reporte y ese bono si estuviste acá tomas contacto con cualquiera de nosotros Denise Guillermo Laura a través de ese whatsapp nos pedís ese reporte te lo mandamos y tenés una sesión con nosotros así que mil gracias y acordate acordate que todo depende de vos y y gente que sí está dispuesta a sacarte de donde estás o si estás en un punto acá opcionada veces lo que sea y vos elegís ese camino hay gente que está dispuesta a ayudarte y acompañarte a cruzar y hacer de fuente a cruzar ese camino ok yo te agradezco muchísimas gracias gracias a todos voy a dejar de compartir el detalle un minuto ahí gracias a todos esta noche gracias a a a a Guillermo el máster del máster gracias por los ejemplos gracias a los que están acá Gaby Cristiana los que están en en vivo y los que nos van a ver en el ferido los que hubieran en el replay más adelante así que encantada un martes más de estar con con todos genial muchísimas gracias a ti Lau de verdad que es un tema que si muchas veces pues se nos olvida y vivimos enfocados pues vivimos ser y no somos en lo que hemos dejado atrás o o en lo que puede pasar y nunca nos nos centramos bien en el en el presente en el ahora y y es bueno de vez en cuando no se me escucha a lo mejor queda mejor ahora mejor ¿no? sí y y bueno que que debemos enfocarnos un poco más en en el presente y en y en vivir en el ahora que es lo que cuenta porque no no el como decía el el pasado ya no está ya se fue y el futuro pues pues no se sabe lo que pasará así que centrémonos en en el ahora y y en disfrutar cada momento y en hacer lo que tengas que hacer ahora y no posponerlo para para más adelante o algo así que no sabemos si estaremos o no genial Lau me encantó Charlie te quiero escuchar yo quería decir todo lo con todo este tiempo porque mira a ver yo la veo de cómo ser en esta vida es es un juego entre lo que tienes que hacer para ser pero para hacer hay que ser porque es que es un juego de palabras pero si le pones el objetivo y le pones foco se entiende y se entiende y se entiende siempre cuando hace cuando estás en esa exposición cuando cuando hablas desde tus tripas y dices coño es que me lo está diciendo una parte ya segura de que porque no se trata de lo que piensas no se trata de lo que creas no se trata con lo que fluyes porque fluyes en una seguridad tuya porque porque te estás creando porque porque lo dicen lo dicen tus tripas y porque es de esta vida y desde tu propia autoconciencia la que te da esa autoestima porque es que claro es que la autoestima dice claro es que es muy fácil pero pero aquí que transforma porque porque si vale yo me he metido parizas de información vale muy bien pero es que la información cuando no haces ahora ya entiendo desde la conciencia y cada vez lo entiendo más fácil la famosa frase de Albert que la memoria es la inteligencia de los pobres porque es que siempre tirabas de memoria pero claro joder si estás currado de memoria y la historia es fluir influyes cuando haces cuando te pones en acción porque no basta tener el conocimiento no es suficiente tiene que haber un órgano transformador que diga joder es que es que sale de mis tripas es que no, 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 no es que sale de mí y estoy seguro de mí no por lo que sé sino estoy seguro de mí porque lo hago es que ahí está la historia de la autoestima y de y por supuesto ya lo entiendo porque decimos algunos dicen que el futuro es un invento es una excusa y ahora lo entiendo porque el futuro es una excusa porque si eres va a venir porque va a venir ¿por qué? porque no le vas a dar opción porque lo vas a traer es que es que es así porque es que tiene que venir es que no le das opción a otra lo que dice Carlos tal cual si fluye si si vos fluís y vos te dejás llevar y fluís con la corriente no, no hay otra opción que se llegue que eso está no le queda otra opción tal cual es así Carlos miren esta mañana esta mañana hice unos hace tengo un cliente que estoy siguiendo ahora con la agencia que me gusta el negocio de ellos se dedican a un poco hay ya unos cuantos negocios en Italia un tema delicado pero es el de internacionalizar ¿no? el de exportación pero puesto de un servicio de más de profesionales de esta industria que ya vienen de muchos años de tener armadas relaciones en determinados mercados afuera de tu país y que lo que propone es un proceso de internacionalización está dirigida a pequeñas y medianas empresas que facturamos entre 5 o 10 millones de euros que sigue siendo una pyme aunque parezca mucho dinero pero que tiene un management tiene un CEO es decir una persona de tu amenaza ha creado una empresita que se mueve pero le falta salir un poco fuera del charco ¿no? hace yo le dije hace un mes tres semanas le dije hace un poco de videos Pierre que bueno ok hace unos videos lo ven le dije se los hice rehacer dos tres cuatro veces pero bueno ok él habla muy muy miren que yo no soy uno que tiro flores a cualquiera pero él habla muy bien tiene mucho speech solo que frente a un video es distinto no es exactamente lo mismo ¿no? él cuando te explica el negocio te puede hablar como yo por tres horas sin repetir una palabra es decir yo sé cuando una persona tiene mucha claridad en la forma de pensar y expresar un pensamiento él es una de ellas ¿no? como yo tengo mucha facilidad para eso podría decirte algo en formas distintas sin repetir una palabra ¿por qué? porque es algo simple para mí tengo esa forma de elaborar un pensamiento cuando él hace el video un poco se quedaba iba más lento pescaba entonces sus compañeros la empresa está formada por cuatro managers dijeron sí ¿por qué no agarrás ese mismo video hice tres, cuatro o cinco temas y los cortás y los hacés más cortos vos sí no 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 lo puedo no se puede dividir en mucho menos de eso sí puedo agarrar fragmentos ok pero no sé qué va entonces me dice ¿por qué no haces una cosa? ¿no tenés ganas de hacerlo vos? ¿y qué hago? ¿lo hago yo por cuenta tuya? sí como responsable de la comunicación y hablas por cuenta nuestra bueno ok entonces esta mañana hice los videos y él le dije necesito igual que me des una mano porque si como tengo una máquina digital necesito ponerla a foco igual necesito que estés que me pongas en foco y que aprietes el rec nada más el grabar bueno al final ¿de qué hablamos? y me di lo que había dicho y digo ¿no te acuerdas? y yo no le hice asumir no me acuerdo decime lo que hacer y lo digo y lo hablo hice cuatro cinco siete videos hice más o menos ¿no? al final ¿qué es lo que me quedan esos videos? tengo mucha sintonía con ellos me identifico mucho es muy simple el negocio porque porque todo lo que se trata es al final los videos los videos de que hablé ¿cómo abordan a una empresa? ok step número uno vamos a hablar con el management no voy a hablar con el el que no decide dame el CEO dame a uno que maneje finanzas alguien que está arriba que pueda tomar una decisión van hay una telemarketer super recontra hiper preparada llama 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 si alguien recibe una llamada ok saben cómo responder si no llama a esa persona le dice mira hay un country manager quieres que haga la cita una vez que más o menos califica si califica porque habló con el CEO porque podría tomar la decisión el día que va el manager ahí van a blanco y negro binario matrix o cierra el contrato de entre 10 y 30 mil euros o para casa todos no hay más vuelta es seco ¿cuál es la procedura o la metodología? ¿de qué hice los videos hoy? la metodología es polar hoy radiografía diferencial punto de fuerza debilidad ¿has hecho export alguna vez? no ¿cómo es tu empresa? ¿cuál es tu negocio? ¿qué vendes? segunda etapa más o menos entender cuál es el posicionamiento de tu negocio de tu producto de tu servicio cuáles son los puntos para trabajar cuál es la información que manejan cómo se están moviendo los departamentos donde hay ruidos porque si hay ruidos acá en tu propio país imagínate ir a trabajar eso en el exterior te masacran es decir que a veces no comunican los departamentos o simplemente no lo que se llama el supply chain la cadena de no sé cómo se dice en castellano de aprovechonamiento es donde tú compras cómo compras le compras siempre a los amigos pero compras mal y vas a vender mal el marketing me enseña que compras mal y vendes mal ¿por qué no? ¿por qué no pensamos eventualmente en producir en Tailandia porque se produce de la puta madre y podría ser más competitivo? es decir mil cosas que hay que evaluar en el proceso que tiene la propia empresa de su ciclo de producto servicio el precio toda esa parte que es la información y el tercer punto es ahora que tenemos más o menos una idea clara de puntos de fuerza debilidad cómo funcionan los departamentos observamos si se matan entre ustedes si hay colaboración si la información que tienen es correcta si compran bien si el precio tiene un buen producto y está comprado bien para tener una buena rentabilidad ahora definimos hacia dónde podemos atacar en cuál mercado podría ser más conveniente trabajar porque nos ha dicho que tienes que ir en Francia por ahí en Rusia en Siberia trabajaría de la puta madre pero no es como copiar y pegar una vez que estás ahí adentro y nosotros ya estamos metidos ahí yo te pongo tus productos en esa vidriera ahora tienes que tener personas que hablen en ruso tienes que saber moverte con esos contactos tienes que tener capacidad para producir es decir te van a poner en ese tipo de escenario es el que tienes que estar preparado si no te mando a invertir dinero que después vas a perderlo porque no vas a poder monetizarlo porque como turistas si yo voy a un lugar que no conozco un idioma que no conozco ok el alojamiento lo tengo más o menos comer digo dos señales como en cualquier lado pero acá no es así acá te vas a un país que no es el tuyo cultura que no es la tuya idioma que no es el tuyo y estás poniendo dinero para vender y una vez que te piden tú tienes que relacionarte y un poco o sea rápido como lo harías en tu mercado ¿no? que sabes moverte y al final hice videos que son muy muy simples para mí porque no es muy distinto de lo que yo hago con una persona en la red con un privado ¿cuál fue el último video? que creo mucho en ellos ellos armaron una academia de formación ¿por qué? porque creen un poco en el desarrollo del ser humano porque detrás de un manager de un CEO hay una persona es el que está un poco yo lo en jergo lo digo el que está traguestando ¿no? el traguesto es el ferry que lleva de un punto de una isla a la otra es decir donde hay agua en el medio es el que tiene la tarea la obligación de darle un norte a la empresa y a todas las personas que están detrás es decir que de vuelta a la formación como eje para sacar esas habilidades que no tiene ese liderazgo que no tiene formas de pensar distintas que no tiene habilidades que no las tiene desarrolladas o las tiene que mejorar y me parecía tan familiar relacionado con lo que hacemos acá todos los días que esos videos los hice en dos horas le produjo siete videos ¿que podrían ser mejores? sí, no es mi tema no, estoy hablando por cuenta y orden de una empresa que no era mía pero fíjense como era como si me hablara de, habla de tu esposa habla de tus amigos habla de tus hijos ¿sí? te puedo hablar cuatrocientos videos te podría hacer hice siete videos con esos temas step uno, step dos, step tres formación y después hice un video con él donde se habló un poco yo le dije vamos a hacer un video tú y yo ahora te va a ser más fácil porque la dirijo yo lo dirijo yo al video ¿no? y hablamos un video que fue largo me dice yo sí, largo pero si hay sustancia la gente se queda viendo un video más largo ¿no? duró nueve minutos ¿y qué es lo que hablamos? ¿qué fue lo que él quería tocar? el DNA de esta empresa ¿cuál es el DNA? la diversidad y entendido como que yo soy argentino y estoy en Italia y hace 25 años estoy en Italia y esta empresa es italiana sí pero tiene el manager que es rusa el administrador ruso los inversores son rusos hay personas que están trabajando en mercados internacionales que no son italianos y yo dije una de las cosas que yo creo tener como argentino como punto de fuerza y lo he visto mucho acá en Italia es mi capacidad de adaptación porque al momento que salí de mi país y estoy en un país que no es el mío yo tengo una fuerte capacidad de adaptación que lo veo en pocos italianos le mueves un poco las cosas y no saben recolocarse y para mí lo tuve que hacer en el momento que dejé mi sillita caliente mi camita caliente la sopita caliente la casa de mis padres que tenía 23 años desde ya que tengo una fuerte propensión y una fuerte capacidad de adaptación por espíritu mío a eso agregale porque estoy en un país que no es el mío así que o me muevo o me comen los bichos acá falta eso y qué es lo que tiene de fuerza como punto de fuerza esta empresa la diversidad lo distinto es bueno porque lo distinto es lo que hoy hace que un mercado se te vuelva más familiar si tienen personas que piensan distintas hablan idiomas distintos tienen relaciones en países distintos que tú no tienes que es lo que te falta información hay falta después esa información aplicarla por ejemplo a mercados que tú querrías acceder pero no logras o a un negocio que podrías tranquilamente operar si tuvieses un buen plan de trabajo en un mercado donde necesitas una guía alguien que te introduzca en ese lugar como en las vacaciones necesitamos un poquito planificar no podemos llegar así con una familia donde dormimos y joder vas a dormir en la calle si no tienes mínimamente organizado el viaje después vas de mochilero a los 20 años te lo puedes permitir pero acá un poco lo pensé en relación a lo que hacemos acá todos los días chicos y lo comento porque lo hice para una empresa que repito le pide entre 10 y 30 mil euros a contrato seco ok para hacer esto los tres una vez que estamos listos ahí si estamos listos te llevamos ese mercado y lo decidimos juntos también en base a la visión de la empresa en que cree hacia donde está apuntando cuál es la visión que la empresa tiene de su propio producto de servicio y hacia dónde realmente quiere hacer crecer y cómo la quiere hacer crecer pero lo veía tan familiar con lo que hago a escala reducida cuando digo no es no es despreciativo es yo lo hago con las empresas después lo trato de volcar por eso soy a veces muy tajante porque el mundo de las empresas es así es es una carrera contra las ratas ahí no cocodrilo que duerme o duerme y se vuelve cartera tenemos que ser muy rápidos en un mercado laboral donde hay una empresa que tiene muchos empleados que tiene una una cadena de producción que cuesta mucho dinero y la tiene que mover la máquina y acá a veces digo cuando veo mucho mucha estaticidad cuando veo todos muy quedados cuando veo que no hay proactividad cuando veo que no hay tomas de decisiones digo tal vez me sale por deformación por trabajar con empresas tratar un privado de la misma forma me equivoco porque una empresa ya está embarcada ha puesto mucho dinero tiene su vida puesta ahí tiene empleados que dependen a fin de mes de que le pagan sueldo tiene la propiedad que no ha puesto dinero y no se ha no se ha hipotecado para perder dinero no le gusta a nadie perder dinero entonces a escala más chica yo busco adaptar estas pequeñas situaciones empresariales en la vida de una persona física que no tiene ese entrenamiento mental esa elasticidad y ese músculo emocional para tomar decisiones por eso yo arrincono a la gente por eso le ataco al cuello por eso no la dejo pensar por eso la empujo si está lista si no está lista le digo no sabe ni tocarte los huevos ni el izquierdo ni el derecho y ni tú ni tus ovarios tampoco porque no estás lista estás verde como un loro y más vale que hagas otra cosa en tu vida porque vas a sola perder tiempo y dinero y lo digo también si no la veo pronta por eso me vuelvo a veces con el pasar del tiempo determinante tajante irruente ¿por qué? porque estamos yendo todos aunque seamos privados hacia ese tipo de mercados porque eso es lo que pasa hoy que este es un mercado aún en el negocio en redes de mercadeo en marketing de afiliados en coaching donde arriba tu competencia va a ser lo mismo que haces tú pero tal vez con más hambre con mejor formación con mejor coaching con mejor liderazgo con más determinación y eso hace que uno coma y el otro no y uno puede comer pero hasta asquearse y va a buscar más porque el ser humano es ambicioso y el otro pero ni para migajas tiene ni para llenarse la fisura entre un diente y otro diente y esa es la la única cosa que cambia un poco son las cosas que toqué donde estamos parados cuáles son nuestras habilidades y puntos de fuerza y debilidades como trabajarlas maximizar lo bueno y trabajar las debilidades que son grandes amenazas para que no perdamos en nuestro negocio como después armar un posicionamiento claro de nosotros Charlie eso es lo que yo voy a establecer que falta en tu figura porque eres eres bueno eres bueno tienes esencia falta un posicionamiento más definido pero estás llegando por eso yo a veces no te doy bola porque tienes que llegar tú solo porque considero que es tu camino yo puedo solo cada tanto dar un par de cachetazos para ponerte de vuelta en el camino si veo que estás siendo muy fuera de ruta desde mi opinión pero si como no soy padre de nadie es mi consejo opinión consideración pero estás te estás estás buscando para darle en el clavo exactamente que es donde tú podrías impactar mayormente la vida de las personas y agregar valor masivo y yo creo que tienes valor masivo para agregar estás ahí pero eres tan ecléctico eres tan eres tan tanto tanto en tantas cosas que a veces es un problema yo tengo ese problema yo tengo más de una habilidad y si no la pongo en foco el riesgo es que no logre mostrar mi habilidad en algo específico porque tengo habilidades profesionales por lo que he hecho en mi vida profesional en muchas áreas y si no te bajo línea en lo que a ti te interesa el riesgo es que no entiendas que hago yo para vivir y eso es lo que creo que te podría llegar a pasar a veces a ti es solamente ser un poquitito más específico en cuál es la oferta verdadera que tienes para ponerle un nombre un apellido y venderlo pero estás en muy buen camino creo yo y por qué lo compartir chicos porque lo que hace una pyme lo hacemos nosotros o al menos deberíamos pensar como una pyme por eso a mí los entrenamientos que yo hago los jueves con Cristian me gustan porque hay más conciencia de un negocio que está cursando de un negocio que está ya hable la Claire la persiana y le está poniendo pasta y más vale que ese día cuando cierre la persiana le haya sacado pasta porque tú has puesto dinero en cambio el que trabaja en su casa si no hace nada si se tira a ganso por dos meses no le ha costado entre comillas dinero en cambio una empresa cada día son ¿cuántos? 10.000 5.000 1.000 euros 20.000 30.000 depende de la empresa menos 20.000 lo tienes que llevar a cero y ganarle cuando llega a fin de mes menos 30.000 ¿cuánto facturamos? 10.000 menos 20.000 y así y eso por un año al segundo año no está más así simple no hay mucho más esa es la ecuación por eso cuando el RICIO compartía información de nace una empresa por cuánto tiempo dura y cuándo muere y si más del 70-80% no llega al segundo año de vida porque no hay preparación no hay planificación no hay liderazgo no hay formación no hay nada y improvisar en una empresa tiene el precio de que te rompen todos los huesitos y te vas a tu casa sin negocio endeudado y vacunado por los próximos 5-10 años donde no te los olvidas más eso es lo que yo busco hacer con las personas que piensen de empresarios que se vuelan una pyme que tienes que facturar tanto porque a fin de mes si no cierra la persiana y te va a tu casa con todos los huesos molidos con ese espíritu habría que trabajar porque sin ese espíritu habrá alguien mucho más enojado y si te encuentras un Guillermo seguramente va a estar más enojado y determinado que la mayor parte de las personas que conozco y te la va a mandar a guardar y yo si no hago lo que yo hago me voy a encontrar con Guillermo 10 veces más enojados que me la van a mandar a guardar es así la regla de juego ahora que hay para todos pero hay para las próximas 27 generaciones solo que es como que esta regla 80-20 no defrauda nunca ese 80% termina malgastando perdiéndose no haciendo lo que debe contra un 20% que se levanta todo es como la casita robada y se roba todo y se lleva todo el jueguito a descapito del 80% que está boqueando mal trabajando desperdiciando hasta que en un momento dice yo no sirvo soy un negrito colombiano no sirvo para mierda lo vuelvo a enderezar y seguro esa persona enfocada podría ser más hábil que nosotros cuatro juntos porque tiene algo para dar si tiene algo genuino lo podría dar y lo puede hacer con ese espíritu deberíamos cada uno forjar nuestro negocio por eso yo hago mucho hincapié en la mentalidad con el cual uno busca emprender de privado que no tiene esa formación profesional porque no viene de esa industria no viene de montar una empresa viene de buscar sacar un currito desde casa y le pone tiempo y el tiempo tanto me da lo mismo si dedico 15 horas y no lo monetizo en mi tiempo y no vale no le tuve que poner dinero es verdad por eso también no se le produce un resultado porque si yo te dijese yo te facturo por tus horas hombres cuánto o tú me cobras a mí o yo te tengo que cobrar a ti por el tiempo que has invertido y no produces te puedo asegurar que no inviertes el tiempo que has invertido el día de hoy para hacer lo que has hecho porque te vuelves un taxímetro cada minuto hace tic tac y arranca el reloj del taxi y ese reloj factura y más vale que si te cuesta dos euros la hora lo vendas por lo menos cuatro porque si no te cagas de hambre tienes que doblarlo triplicarlo no puede ser menos de dos si no pierdes y si es dos estás cambiando de dinero es decir ahí es como que ese juego empresarial falta mucho en los negocios en red por eso cuesta tanto esta cultura de empresa en los emprendedores los empresarios es distinto han invertido dinero buscan recuperar la inversión y ganarle y hacer de eso una actividad ¿vale? perfecto 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 entendí completamente de acuerdo muchas gracias totalmente totalmente porque después es como bueno lo pusiste de ejemplo Iván pero es como venís venís cortado en pedacitos en trozos tirado hecho en una basura a que te reforzamos en pedacitos ¿no? una cosa así y el el emprendedor lo que ya hablamos emprendedores todos somos emprendedores el empresario ahora hay que pensar cómo y actuar cómo y tener toda la infraestructura que tiene una empresa ¿no? es como que está más jugado ya está jugado el empresario ahí claro esa es la única grande diferencia es decir ese pero ¿ustedes creen que se plantea si sigue o no sigue? ese ya no sigue cuando le embargaron los bancos no le dan más crédito cuando le empiezan a cerrar las puertas tipo dibujito animado le cierran todas las puertas y ese está arrinconado arrinconado como un animal con hambre y está luchando pero con todos los dientes y lo ves así pero con el cuchillo en la boca hasta que en 400 le dan 4 sablazos y si no le queda más vida pero esa es la actitud que tiene un empresario que no lo tiene un emprendedor el 80% el 90% el 80% pero se lo sueña por eso fracasan no porque no haya negocio para todos en la red es porque van con una actitud que no está forjada no es su profesión de todos los días y no han adquirido esas habilidades que requiere hoy un empresario si quiere competir de una forma correcta y exitosa en el mercado laboral de hoy donde no sabe nunca dónde empieza dónde termina un mercado está un poco desdibujado todo y hay que ser muy agresivos hay que ser muy determinados muy hambrientos a eso me refiero ¿no? ¿vale? sí, claro perfecto bueno chicos creo que hemos dado por hoy hemos dado por hoy seguramente el martes que viene y nos estarán contando algo lo que está cocinando no sé se lo va a dar no sé si lo va a contar yo creo que va a ser para niños los exclusivos esperemos que sí no sé esta semana algunas cosas ya las espero poder definirlas pero bueno importante siempre buscar formas de estar activos y y reinventarse y recolocar y sacar y poner para buscar distintos modelos de negocio del mismo negocio porque a veces hace falta nada más un enfoque distinto es decir es lo que yo sé hacer no es que me van a ver mañana haciendo cosas distintas de lo que no sea esto comunicación marketing ventas negocios digitales esto es lo que se hace se hace otras cosas pero no me lo harán no me verán hacerlo acá por este medio las hago por mi cuenta pero de lo que hablo a veces tengo que cambiarle el ángulo porque ese ángulo no está dando lo que yo quiero o de lo que a mí me gustaría o de lo que yo sé que podría dar hay algo que yo me estoy equivocando y que no da no se exprime como yo sé que se puede exprimir y conozco mis límites los conozco perfectamente también conozco mi capacidad de llegar a resultados cuando algo no funciona es porque en algo no le estoy pegando la tecla yo no es el otro el otro percibe simplemente lo que propongo algo le tengo que cambiar el ángulo que por ahí con menos esfuerzo podría hacer más y esa es la idea chicos que cambiemos constantemente el ángulo el punto de vista que tal vez eso es simplemente un gesto una forma distinta y empieza empieza a moverse la rueda cosa que antes parecía como que no se mueve nada y mucho esfuerzo y a veces requiere de un ejercicio mental de cambiar la visión de lo que estamos haciendo porque por ese lado seguramente no va cuál es no lo sabemos y es es probar probar distintos ángulos a eso me refería Charlie no digo que no va digo a veces a veces unos grados mirando para un costado u otro cambia la visión tuya si tú tienes una visión nueva probablemente cambia el proceso el trabajo lo que produces el resultado final la consecuencia de la idea ¿vale? ok el jueves no tengo mala memoria el jueves debería dar algo yo ¿no? sí te toca a vos el jueves el jueves 22.30 ahora España atenti Guillermo le sale de la tele no sé por cuánto tiempo nos estamos planteando este tema de hacerlo así va a seguir siendo abierto pero quizás no tan público así que yo creo que lo deben aprovechar así que Guillermo va a estar el próximo jueves junto con Christian Schuster y Elenka los invito a seguir los mismos jueves a la noche en horario América está Abraham Arce con Luisa Chardy a las 20 horas en horario Perú así que estamos todos presentes sí voy a buscar no lo he hecho pero voy a buscar algún cliente que hacemos que tratamos que trabajamos y mostrarlo como actividad local como pyme como autónomo alguien que tenga una pequeña actividad que sea que cada uno lo pueda dar como algo que está al alcance cualquiera de nosotros es decir que podrías sentirte identificado con ese ejemplo cualquiera de nosotros para ver si mostramos cómo nace cómo se va desarrollando ah estoy pensando bueno estoy pensando un cliente que de no tener nada ahora tiene un sitio web tiene un sitio web con un par de huevos cuadrados hemos hecho un muy buen sitio y cuál fue su posicionamiento y tiene sustancia de vuelta es como al final yo creo que lo que el trabajo nuestro es el mío al menos en particular como un project manager como director de proyectos con los clientes es ver cuál es el posicionamiento correcto que tengo que darle esa figura porque siempre es lo que es pero cuál es el ángulo que yo le puedo dar para yo tal vez voy a tocar ese tema es un arquitecto y simplemente hasta ahora lo que he hecho es armar un sitio web y lo he posicionado como él quería porque él necesitaba un posicionamiento distinto top y cómo hemos llegado a ese proceso y por qué ese posicionamiento y por qué cuando él me dijo yo quiero esto hace algo simple simple mis huevos porque si no me dices una cosa solo porque no quieres poner esta no la vas a poner esta no simple no simple lo hace tu competencia y tú me dices que eso no vale tres mierdas entonces yo no voy a hacer algo simple tengo que hacer algo distinto y ahí es como que el posicionamiento que él tiene es creíble está en línea con lo que él puede ofrecer y lo diferencia de un poco de la masa y de la masa crítica y le voy a explicar por qué vale es un autónomo al final es un profesionista vale y creo que es algo que cualquiera de ustedes se podría sentir identificado con eso le hemos hecho con agencia hemos hecho un buen trabajo y de a poquito le iré ya le armé otros dos presupuestos para seguir la parte de promoción para este bracito corto igual ha hecho un buen esfuerzo si me pongo a pensar es una persona física es un profesionista ya ha hecho un esfuerzo en hacer lo que yo le pedí así que está en buen camino solo que le estoy poniendo en remojo y de a poquito vamos avanzando con el resto del proyecto voy a compartir eso voy a compartir ese proyecto ok bueno señores ¿para qué se dedica? esa persona se dedica esa persona se dedica a ganarse la vida como todos nosotros como todos pero el sector de la empresa digo por eso el jueves te vas a enterar Carlos ya que no me puede decir ahora si no ansioso el jueves se da cuenta que un Carlos Sala me dice Guillermo necesito hacer tal cosa bueno charlamos pensamos trabajamos se define un proyecto le pongo un número esto es lo que te va a costar si no forcejeando la tiro un poco larga 3, 4, 5 meses arrancamos llevo un tiempito iniciarlo porque 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 sí pero cuando le armamos el sitio web se van a dar cuenta que no lo digo yo es evidente el posicionamiento es de alguien que si yo no le dijese que atrás hay una sola persona tú ves tú imaginas que detrás hay una empresa él se vende como él solo igual pero el sitio web lo respalda mucho porque el posicionamiento que he dado y cómo se ha producido el contenido y lo que yo le he pedido por cómo está armada la estructura del sitio web es corresponde ese posicionamiento ok es decir es coherente con lo que él me pidió con el problema que tenía y con quien no quería entre comillas quedar puesto en la licuadora con la masa que al final ahí te cagas de hambre y él está trabajando bien justamente obtiene un posicionamiento alto y lo he sacado de la masa lo hacía antes en sitio web y ahora con el sitio web más aún ok estamos así que interesante porque es un autónomo es un profesionista un profesional que hace eso él solo una persona física ok genial bueno chicos gracias a todos los que estuvieron acá Lau me encantó el tema como ven cuando son temas conceptualmente válidos yo podría parafrasear por por años enteros he monopolizado le pido disculpas he monopolizado esto pero a veces me 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 joder a veces es más fuerte que yo es más fuerte que yo bueno el que me conoce ya sabe es como que que a veces no sé por qué tenés que pedir disculpas es como que si lo tuviese físicamente a la persona esos gritos los sentiría aún más el grito bueno ¿no? claro es como que a veces me frustra a mí y me da gana de decir joder pero ¿quién me lo hace hacer? porque hay personas que no tienen que no tienen esta cultura de empresa entonces me frustra porque digo joder dejate dejate de joder pero vete a jugar a las bolitas a los naipes vete a jugar a la casita robada haz otra cosa de tu vida ¿cómo piensas en un negocio si esta es la forma en la cual lo estás abordando? y yo por deformación profesional estoy tan acostumbrado a moverme y que la empresa exige una forma y paga para una forma y tú le tienes que servir para que genera resultados que cuando un privado no lo ve así digo esto es una joda pero ¿tú piensas hacer dinero de esta forma? es decir gánate la vida como te la has ganado hasta ahora porque así no vas a hacer nunca dinero y a veces digo ¿por qué no se despiertan? ¿por qué no hacen las cosas como se debe? ¿por qué no no ambicionamos a cosas tomando el negocio de una forma distinta porque al final somos nosotros los que vamos a dar una vuelta el negocio puede ser mejor yo sigo clientes que para él no tienen el servicio mejor del mundo ni el producto mejor del mundo pero joder cada clientito tiene su historia y un poco acompañados y tiene acompañados pero no es por mí yo tengo detrás una agencia tengo un buen grupo de trabajo es decir yo simplemente soy más la función estratégica donde defino el proyecto le digo para dónde tiene que ir los recursos los tengo yo pongo mucha materia gris le ato un número y sigo el proyecto para que se cumpla en tiempo de informa y verificar que ese proyecto esté funcionando y hacerlo evolucionar y esto es una rueda que no termina nunca ese es mi trabajo lado consultor para empresas acá trato de hacer lo mismo con la diferencia que me encuentro con más dificultades porque a la persona le faltan recursos o económicos o habilidades y bueno y el tiempo es lo que es la verdad el tiempo es lo que es y busco 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 a veces mal hecho o bien hecho de sacar mejores versiones que no logro entonces me frustra tengo que decir la verdad me frustra porque no logro eso y me cabreé me da ganas es decir me da ganas de trabajar más con con este tipo de realidades con pequeñas y medianas empresas o profesionales que ya están invirtiendo en su negocio tienen abierto un código IVA ya están facturando y tienen que facturar porque ya están embarcados algo tienen que hacer en cambio el que tiene el plan B que puede trabajar que puede no puede producir puede no o se está tocando los huevos pero lo dien feo y no hace nada pero no trabaja realmente o no invierte o no se mueve o no es agresivo y digo macho ¿sí dónde quieres ir? y entonces ese plan ir en plan mosquito es lo que va a dar y qué resultados podemos esperarlo ¿no? es como que hay una preparación de base para hacer previamente para que se generen resultados y hay personas que la enganchan rápido y hay otras que un poco menos bueno lo importante es que esté esa actitud después está aquí le llevará un año dos años no importa no hay un vencimiento si uno quiere algo yo estoy en la red hace millones de años y creo que no sé nada pero cuando digo nada es nada cambia tanto la red que no sé personas sabrán más que yo y empezaron hace tres años y hay otras que no saben nada es decir todo es muy dinámico sí sí corresponde una actitud correcta por eso me gusta la red porque es un escenario donde nos nos medimos y donde se puede aprender mucho se puede enseñar mucho y se puede constantemente interactuar por eso yo considero que cuando más aprendo es cuando enseño porque ahí es donde me mido con una persona ahí es donde yo realmente aprendo es donde yo tengo que aprender a enseñar aprender a volcar aprender a transformar la información que tengo en un plan de trabajo que no siempre lo puedo ejecutar como yo quiero porque depende de una persona que no se alinea a esas habilidades y cuesta más ahora si la persona no se deja triturar por mí y no desiste yo creo que como todas las cosas si uno no abandona llega a un resultado ¿ok? lo importante es decidir de cada uno se dice al 80 o se dice al 20 es fácil para mí es fácil la decisión entonces cuando vos decís yo comparto yo decido cuánto vale mi tiempo ¿cuánto valen mis 24 horas? ok lo voy a invertir más en el 20 que si se dedica que en el 80 ahora ¿por qué el resto? vos decís ¿por qué el resto no dice lo mismo? yo te voy a decir algo ¿por qué no? ¿por qué no? no hay más historia ¿por qué no? o porque si en realidad es eso entonces si realmente querés un cambio tienes que provocarlo ¿hay gente que puede ayudarte? sí desconfiar es tu tema no nuestro sí, sí es así es así igual con todo el amor del mundo y es la verdad si vos estás equivocada no creo porque todo demuestra todo lo que son estos los tiempos que se acercan chicos vamos a hacer ese escenario que cada vez va a ser más competitivo porque si antes éramos 10 en la red ahora somos 30 y dentro de unos años éramos 100 multiplíquenlo por varios ceros pero esto es lo que yo he vivido en la red que llevo 17 años en internet y donde yo antes barrenaba solito y tenía mi ranchito y mi vaquita atada hoy por hoy hoy ya es un rancho muy popular y mañana va a ser joder va a ser Miami Beach donde va a estar muy pero muy caluroso y poblado de mucha gente entonces tiempo que pasa tiempo que hay que preparar y desarrollar habilidades para ser competitivo en algo muy específico porque el mercado va a pagar solo por algo hecho excelentemente bien y que no medio mundo lo sepa hacer porque si no vas a de vuelta a estar en una cadena de valor de poco valor porque va a ser algo que no agrega tanto valor y se compra a bajo precio y ese es el juego de las partes el valor está proporcional a cuánto haces crecer o cuánto sirve y cuántos recursos como tú encuentras marcado para que le ponga un precio y sobre eso se hace una oferta y demanda no hay más ok chicos lo hemos hecho yo lo he hecho largo como el hambre basta porque tenemos que hacer mil cosas más yo tengo reunión con Lau y con Chris así que bueno Charlie te quiero Denise te adoro Lau con vos seguimos y ha sido excelente me gustó 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 gracias si lo monopolicé fue por eso quería hoy que no era mi webinar terminala dejá de decir lo monopolicé no pero hay que ser no cumbres no descontentado no te tome nada personal no pero cuando vos dijiste algo y te dije es conceptual hay que ir más a cuchillo Lau hay que ser más directivo es decir sea algo en el cual yo quiero quiero que un poco hagamos estos entrenamientos directivos más propositivos y un poco qué es lo que hay que hacer y ponerlo en el ejemplo práctico de nuestro negocio si no el riesgo es que el entrenamiento no termine de dar el potencial que tiene y este entrenamiento era era da para tanto que si no es como parece el día a día has dado un entrenamiento que hiciste hoy el ser y la esencia digo joder es el bueno es el ABC de todo y se podría ver como algo ha pasado y la gente no llega ¿por qué no llega? estoy seguro que no llega yo creo que no llega pero como no llega a eso a ver después lo tengo no llega a eso tampoco llega al otro o sea y pero si algo de esencial lo pones como un ejemplo eso llega lo que pasa el que no llega hasta arriba una parte tiene que llegar es decir no porque no llegue porque tal vez opera de una forma tiene que ser más piloteado y digo Lau piloteá dirigilos a las personas decirles qué tiene que hacer esto en relación a tu vida a qué me refiero a dónde estás parado hoy es decir directivos porque lo ayudamos más a explicarle por qué está dónde está que no tanto una formación que si no tienes las bases y los cimientos y resumo que el techo tampoco está lo doy por descontado porque los cimientos no están entonces empecemos por el ABC cómo planificas tu día tu intención diaria y yo creo que eso con un ejemplo cortito como has podido dar en varias veces bueno eso lo entiendes ok perfecto respóndete a eso y después sí la parte abstracta a mí me gusta lo que da la obra porque es muy conceptual abstracta pero a veces nos olvidamos del ABC del A del palito del A eso empecemos por eso del palito del A señores señores gracias a todos por estar acá gracias Gui gracias Carlos gracias Denise Gabi Cristian a todos los que están acá también gracias a todos yeah voy a cortar la transmisión en ah ok acá dice que ya se paró ahí va